Listo. Bueno, buenos días a todas y a Carlos. Tuvimos una semana alegre, ¿verdad? Haciendo la tarea. Yo me imagino que hay personas que son más hábiles con este tipo de plataformas porque han tenido experiencia previa usando algo parecido, ¿verdad? Y otras que siempre es un poquito más árido, ¿verdad? Porque se trata de manejar una herramienta que en la vida se ha visto para empezar, ¿verdad? Y luego pues relaciones entre datos y demás que es algo que eventualmente tampoco es el pan de cada día, el trabajo de uno o de una. Entonces la pretensión de la práctica era definitivamente presentarles cómo funcionan estas herramientas porque, bueno, de Gistos es una de ellas, hay muchas más y, bueno, realmente utilizarlas en el momento o en el tiempo presente es crítico, es fundamental. Cualquier persona que tenga una titulación de maestría en salud pública definitivamente tiene que salir conociendo este tipo de herramientas o por lo menos un funcionamiento básico, ¿verdad? Eso es mi opinión, después de experiencias en trabajo de salud pública y a nivel institucional. Vimos la parte más, ¿cómo decirles? Fea. ¿Sí? Cosas que realmente quien se dedica a tomar decisiones ni por cerca se preocupa de ello, pero es un trabajo que alguien tiene que hacer, ¿sí? Organizar la información, la captura de los datos, la clasificación, la categorización, la jerarquización de todas las unidades organizativas y el mapeo básicamente de todos los datos. Y es mucho, mucho, mucho trabajo que se hace por debajo de la mesa. Es un trabajo gris, feo, rutinario, si me quieren, pero alguien tiene que ponerse a escribir los nombres de los establecimientos y decir dónde están y a qué categoría pertenecen, ¿sí? Entonces, para mi gusto, pues era importante que ustedes conocieran esas entrañas de estas herramientas para que puedan valorar ese esfuerzo adecuadamente y para que, si les toca hacerlo, pues vean que tampoco es algo que devora a nadie, ¿verdad? Pero que implica un esfuerzo importante. Entonces, no pueden llegar y decirle o aceptar tiempos completamente irreales a las personas que les soliciten realizar ese tipo de configuraciones, ¿no? Esto se tarda tiempo y hay que hacerlo bien porque después, una vez que uno ya tiene esto planchado, por decirlo así, devolverse atrás y corregir es bien difícil, sobre todo cuando ya se empezó a obtener información de los establecimientos. ¿Ok? Entonces, por eso le dedicamos una semana a ese propósito. La semana de hoy es la parte bonita. ¿Ok? Que chivo, ya tenemos todos los datos, ya los recogimos y obviamente todo eso costó también otro esfuerzo que les comentaba en el mensaje que les mandé. Después de que uno diseña todo y lo tiene todo preparadito, hizo las pruebas y todo perfecto, ¿verdad? Ahora pasa a la etapa segunda que es obten la información y eso de fácil absolutamente nada. Tiene un esfuerzo impresionante, mucho mayor definitivamente que el diseño de seguimiento, de control de calidad, etcétera, etcétera. De GISTOS tiene varias herramientas que precisamente le ayudan a uno a darle ese seguimiento. No las hemos visto porque no tenemos mucho tiempo, pero es una herramienta que tiene ese tipo de análisis y informes que se generan automáticamente sobre el cumplimiento de las fechas en las que está previsto aportar la información y, bueno, que te permitan después enfocarte en aquellos establecimientos que están teniendo dificultades, etcétera, etcétera. O sea que desde el punto de vista de la herramienta no es mucho problema. El problema es el ser humano o las personas que, la gente que de alguna manera tiene que cumplir con determinado requerimiento de, pues eso, de oportunidad en el tiempo, de calidad. Desde el punto de vista de que los datos que están metiendo reflejen la realidad y no sean un invento solo por cumplir. Y ese es el mayor problema que tienen todas las instituciones que recaudan datos. Quiero dejárselo a ustedes bien claro. La mentira. La mentira por la presión a la hora de tener que cumplir con un requerimiento de fecha. ¿Sí? Y que hace que las personas, como saben que después no va a haber un análisis exhaustivo que coteje la realidad con lo que se está introduciendo, pues llegan y meten cualquier cosa. ¿Ok? Por aquí va llegando Sara. Bienvenida, Sara. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la segunda etapa muy relacionada con la primera, la obtención de datos. Y ahora pasamos ya a la siguiente, que es, qué chévere, ya tenemos todos los datos. Ya empezaron a entrar, ya podemos empezar a ver cosas. ¿Cómo las podemos ver? ¿Qué importancia tiene? ¿O cómo podemos utilizar esta herramienta para poder analizar la información y producir eventualmente algún tipo de interpretación? ¿Ok? Como vimos. Entonces, en esta segunda etapa vamos a analizar, a presentar la información y analizarla. Hay muchas formas de hacerlo. ¿Sí? A todo el mundo, la verdad es que afortunadamente a ninguno de ustedes les sorprende lo que les estoy enseñando en esta diapositiva. Pues sí, tablitas, claro, vamos a mostrar datos, mapas que se generan solitos, entre comillas, solitos, ¿verdad? Ahora, gráficas de todo tipo y reportes que eventualmente puedo generar al gusto del cliente. ¿Ok? Esto es lo que se puede conseguir con una herramienta de gestión de la salud. Probablemente algunos de ustedes ya han visto alguna de ellas en producción y vimos, de hecho, el etapa que tiene esta parte de visualización y de analítica. El etapa que se produjo. El etapa se produjo no simultáneamente, pero sí cuando nosotros planteamos hacer el etapa, de gestos no era lo que es hoy en día. No había una alternativa. Probablemente si DGIS2 hubiera sido lo que es hoy en día en el año 2015, 2015, 2014, más o menos por ahí fue que empezamos con el desarrollo del ETAB, definitivamente no habríamos desarrollado el ETAB. Y habríamos pegado el DGIS2 directamente con las bases de datos para obtener la información. Y listo, chao pescado. Pero bueno, supongamos que ustedes en el futuro se encuentran en una situación en la que la institución en la que participen, trabajen, pues no tiene ese nivel de desarrollo tecnológico que puede tener el Ministerio de Salud o el Seguro Social y demás, o el COSAM que creo que también tiene algunas herramientas de inteligencia de negocios. Tiene que partir prácticamente de cero, desde el diseño de los formularios a lo que es la explotación de los datos y la información. Bueno, pues aquí tiene una herramienta que tiene todas estas posibilidades. La primera, de hecho lo vimos cuando estuvimos, digamos, practicando un poquito con las hojas de cálculo, ¿verdad? La primera herramienta, la primera, digamos, aplicación para poder hacer analítica de datos, pues en las tablas PIOTE. ¿Ok? Tenemos que elegir en una tabla, todo esto que se lo voy a hacer, voy a hacerles un pequeño repasito así, rapidito, de todo lo que contienen las diferentes formas de visualización de la información, pero luego lo vamos a hacer con DEGIS2. ¿Ok? La clase no va a ser solo habla de paja, sino que vamos a ver cómo funciona DEGIS2 y luego les cuento algo más. ¿De acuerdo? En una tabla PIOTE definitivamente lo que necesitamos definir en primer lugar, qué datos queremos ver, lo que está contenido dentro de la tabla. En DEGIS2 o en cualquier otra herramienta, pues vamos a elegir entre los elementos de datos que hemos estado recaudando. Ustedes vieron cómo se definían esos elementos de datos, ¿verdad? Indicadores. También ustedes practicaron cómo generar un indicador a partir de los elementos de datos. TASAS, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y incluso podemos valorar, ver todo el set de datos que nosotros hemos preconfigurado para obtener la información y mostrarlo en la tabla PIOTE, todito, por si le queremos dar un seguimiento. ¿Ok? Ahora, eso es lo que está dentro de la tabla, pero lo tenemos que decorar en filas y columnas. ¿Ok? ¿Qué podemos poner en las filas y en las columnas para hacer filtrado y, digamos, una búsqueda, una selección específica de los datos que quiero mostrar? Bueno, son dimensiones, son filtros. Los periodos en los cuales nosotros capturamos los datos. En DEGIS2 siempre tenemos las unidades organizacionales, ¿verdad? En dónde se captura la información, cómo se estructura esa jerarquía de captura y en qué momento se captura. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a jugar para empezar con los periodos y con las unidades organizacionales para poder enmarcar esos datos que estoy analizando. Pero, por supuesto, además, bueno, las unidades organizacionales. Además, si ustedes se dieron cuenta, nosotros definíamos una serie de categorías a la hora de capturar la información. Bueno, pues, todas esas categorías que ustedes se tomaron la molestia de preconfigurar para capturar la información y, de alguna manera, caracterizarla, están disponibles para que usted después pueda explotar los datos y pueda generar una tabla pivote en la cual usted diga, ahora segregámelos por género, por sexo. Ahora ponme por fechas, por fechas no por edades. Y ahora, todo junto. Y puede usted hacer una tabla tan, ¿cómo decirles?, abigarrada, tan llena de filtros y de cosas que eventualmente sea poco práctica. Pero la posibilidad la tiene. ¿Ok? Esa es la ventaja de haberse organizado previamente a la hora de capturar los datos y haber tenido cierto detalle, cierta actitud prolija, ¿verdad?, para que toda la información esté ya de partida segregada y después uno pueda hacer una explotación. ¿Ok? Cuando ya tenemos todo, digamos, seleccionado, ¿verdad?, yo agarro, voy a hacer una ensalada de tabla pivote y empiezo a agregarle ingredientes, tenemos que pensar cómo quiero ver los datos, cómo los voy a poner, qué disposición van a tener, qué va a estar en las columnas, qué va a estar en las filas, porque al final de cuentas uno puede hacer una tabla que sea imposible de analizar, que no diga nada. ¿Ok? Así que vamos a ver cómo se hace eso. La verdad es que es súper fácil, puro drag and drop. Nada que ver, o sea, la verdad es que después de que uno usa de his2 y se pone a pensar cómo se tendría que trabajar en una hoja de cálculo para hacer algo similar, definitivamente quiere estirar la basura a las hojas de cálculo, porque es la cosa más ortopédica, por decirlo de una manera diplomática, ¿verdad?, en comparación con una herramienta que ya está preparada para este propósito. ¿Ok? Que a pesar de que es genérica, ya está hecha a piñón para que uno pueda trabajar de manera directa. Y luego, bueno, que cuando ya uno hace de la disposición de que va en columnas, que va en filas, cuáles son los filtros y demás, le puedes agregar un montón de cosas, más para todavía hacerle más bonito al asunto, ¿verdad? Puedes activar filas de totales y subtotales que se calculan solitos. ¿Ok? Quedan bonitas. Que se muestra la jerarquía organizacional. Si yo estoy mostrando en la tabla pivote que me enseñe los datos por establecimiento, a lo mejor el establecimiento San José puede haber 40. ¿Ok? Y yo necesito saber cuál San José es, si es el departamento, municipio, etcétera, y que me lo muestre. Y todavía puedo hacer otro rizo más, ¿verdad? Otro colochito. Y es que yo lo puedo hacer, de hecho, las leyendas las puedo asignar directamente a las categorías o a los datos que yo estoy capturando. Aunque eso no lo vimos porque era complicarles mucho la vida. Y yo puedo decir, vaya, si este elemento de datos está entre 0 y 40, ¿se acuerdan cuando estábamos haciendo en la hoja de cálculo el formateo condicional de una celda? Que hacíamos, ah, pues si sale entre 0 y tanto, pues me pones un rojo. Si está entre 30 y 60, me pones amarillo. Y si está entre tal, verde. Eso mismo yo lo puedo configurar de una vez en un elemento de datos en Degis2. O lo puedo hacer después en caliente ya con la tabla pivote. Y al final, ver en esa tabla completamente grande, coloreadas las celdas, de tal manera que yo pueda identificar problemáticas específicas, ¿verdad? O que todo va muy bien, si lo veo todo pintado en verde. Eso es lo que comúnmente se llama scorecard, ¿ok? O tabla de valoración. Y se hace con tabla pivote, a la que se le agrega una leyenda. Esa sería la primera posibilidad de visualización o de análisis de información. La segunda es la típica de gráficas, ¿ok? Y tiene la misma lógica o muy parecida que las tablas pivote. Voy a necesitar identificar qué datos, voy a visualizar las series típicas. Voy a buscar cómo le pongo filtros, cómo le hago categorías. Aquí va entrando flor. No, Sarai, se fue. Y con ese, de nuevo, con esos ingredientes, pues puedo configurar en la gráfica que yo quiera. Hay muchos tipos de gráficas, ya vamos a ver cuáles son. En algunas gráficas, pues necesito poner categorías en el eje X. La típica categoría que es la evolución a nivel de tiempo, ¿verdad? ¿Ok? Todos los meses, todas las semanas, del año, epidemiológico, etcétera. O no, si yo tengo una gráfica de pastel, no hay eje X. ¿De acuerdo? Tengo que ver qué datos pongo y cómo los filtro y ya. De hecho, van a ver que incluso hay gráficas que son un número, un total. ¿Ok? Ya van a ver para qué sirven. Todas las opciones que yo quiera utilizar sobre esas gráficas, pues van a ser, digamos, dinámicas en función del tipo de gráfica que yo utilice. Nada sorprendente, es lo normal. Pero los más importantes, en mi opinión, de todo lo que ofrece X2, es que yo pueda, por ejemplo, decir que apile, ¿ok? Que acumule los datos para poderlos visualizar, en algunos casos. Que les pueda agregar líneas de tendencia, líneas de meta o línea de base, para que yo pueda identificar también al cumplimiento de algunas cosas, ¿verdad? En los datos que estoy mostrando. Y sobre todo, que yo pueda definir de manera fácil una gráfica multieje. Es decir, que se le aplique diferente escala a datos que me interesa ver al mismo tiempo. ¿Sí? Típicamente, yo tengo miles de datos de análisis laboratorial y quiero contrastar esa información contra la confirmación de esos resultados, que siempre es un porcentaje infinitamente menor, pero quiero ver si hay algún tipo de correlación entre la cantidad de datos que estoy analizando y los datos que me confirman el laboratorio. Necesito dos ejes y necesito dos escalas. Porque si no, la confirmación se quedaría chiquitita, pegadita al eje X, ¿ok? Eso, hacerlo con hojas de cálculo, requiere cierta habilidad o conocimiento. Y lo vimos, ¿verdad? En Degis2 es de risa hacerlo. Lo van a ver. Y es súper típico. La siguiente cosa que trae Degis2, buenísima, buenísima, escandalosa, pero que sí necesita un poquito de apoyo informático, porque para preparar los mapas de base necesitas hacer cierta configuración. No es algo que lo haga el usuario, lo de pintar los mapas, ¿ok? Digámoslo, pintar los bordes o los polígonos. Pero Degis2 ya tiene la posibilidad de generar mapas muy, muy simples que definitivamente son imprescindibles para poder identificar alguna serie de características o de circunstancias que puedan estarse dando en el territorio, ¿verdad? Los mapas siempre están compuestos por capas. Estamos acostumbrados a ver un mapa y siempre ver de fondo el diseño de un país o de un departamento con sus respectivos límites, ¿verdad? Bueno, esa es la primera capa, la que está más abajo. Y sobre esa capa normalmente se le van a ir agregando otras capas con la información que yo quiero presentar. Pintada de colores, pintada con burbujitas, más grandes o más pequeñas en función de la cantidad, pero siempre es como una especie de pila, ¿sí? En muchos programas de diseño gráfico, por supuesto de sistemas de información geográfica y demás, se trabaja de esa manera, apilando cosas, haciendo capas unas encima de otras. Después de que tenemos capas, de fondo o lo que sea, en todos los sistemas de información geográfica, que los vamos a ver con un poquito más de detalle, y de hecho no los voy a explicar yo, sino que los va a explicar una persona que es experta en eso. No creo que pueda estar en directo, pero bueno, por lo menos tenemos una exposición súper buenísima de cómo se utiliza un sistema de información geográfica para la salud. Hay que definir el contorno de esos lugares donde yo quiero pintar los datos, ¿ok? Normalmente, pues, el contorno del país, el contorno del departamento, el contorno del municipio. Lamentablemente, en El Salvador, eso sí es un defecto gravísimo, que ni siquiera la gestión actual ha conseguido vencer, no hay una designación pública, no estoy diciendo que no sea oficial, pero no hay una designación pública a nivel de cantón, ¿ok? La única que existe la tiene el CNR y no la comparte, la vende. Eso la vende a cualquiera, no solamente al público en general, sino que se la quiere vender o siempre se la ha querido vender a las instituciones del país. Por una cantidad increíble, cuesta como 120.000 dólares o algo así. Yo llegué a hacer la gestión para ver si la podía conseguir y no hubo manera. Ellos dijeron que eso era propiedad intelectual suya y que ellos la vendían. Y si la querías, pues se la comprabas. Y si no, pues nada. El resultado de eso, pues que tienes a un montón de instituciones, cada una con sus polígonos diferentes de los cantones. La policía tiene los suyos, el Ministerio de Salud tiene los suyos. Un relajo. Pero bueno, todo eso es al final una capa más de polígonos que eventualmente deberíamos tener para poder visualizar la información que captemos si la estamos recogiendo a nivel de cantón. Si no, no tiene ningún sentido. Ahora, aparte de polígonos, aparte de figuritas, normalmente uno siempre ve en un mapa de puntos donde están los establecimientos de salud, por ejemplo. O mapas donde hemos visto, donde se han marcado que existen pozos o lugares donde se capta agua potable, ¿verdad? O saneamiento ambiental. Mucho de eso lo vamos a ver en la zona 18 porque se aplica sobre todo a salud ambiental. Vamos a ver después cómo se puede agregar una capa en la que se muestren los puntos de los establecimientos. Y finalmente, qué datos voy a mostrar y cómo se van a pintar, cómo se van a colorear. No se trata de que ustedes sean expertos en absoluto haciendo mapitas de estos, ¿verdad? Pero por lo menos que vean cómo se puede hacer y que jueguen con ello. Y el último, la última herramienta fundamental son los tableros de mando. Un tablero de mando no es más que una composición de lo que acabamos de ver anteriormente. Tablas, pivotes. O estáticas, como quieras. Gráficas de todos los tipos. Y mapas. Si tú logras poner de manera dinámica, a tu gusto, en una sola pantalla, en un solo informe, toda la información analizada o visualizada de diferentes maneras, tienes un tablero de mando con el que tomar decisiones. ¿Ok? La idea es esa, concentrar. Digo, lo pongo entre comillas un solo porque normalmente uno no solo tiene un tablero de mandos, sino que tiene un tablero de mandos para cada cosa que te interesa. A lo mejor tienes un tablero de mandos general. Por ejemplo, si yo fuera ministro, me interesaría saber, en un solo vistazo, cómo está el abastecimiento a nivel nacional, en general. la lista de espera, ¿verdad? O la saturación que pueden tener los establecimientos de servicios de salud. Distribuidos, obviamente, por las instituciones que lo proporcionan, no solamente la propia. Y así, unas cuantas cosas así como fundamentales. Probablemente las típicas que preguntan en los medios de comunicación. ¿Ok? Pero, por supuesto, si a mí me hacen una pregunta específica sobre algún programa, pues voy a tener un tablero de mando especializado en ese programa con un montón de visualizaciones. ¿Ok? Lo vamos a ver ahorita, dentro de un rato. Lo importante de los tableros de mandos es que además no sean cosas estáticas. O sea, que no me estén generando un tablero para noviembre, un tablero para octubre, sino que yo pueda ver cómo eso puede ir cambiando y le pueda aplicar yo automáticamente un filtro. ¿Sí? Me digan, sí, sí, pero es que ahorita quiero saber exactamente cómo está Morazán. Entonces yo diga, no hay ningún problema. Yo estoy viendo aquí el tablero de mandos a nivel nacional. Pero yo voy a clic, clic, Morazán. Paf. Y todos los datos quedan automáticamente filtrados en ese mismo tablero de mando para Morazán. Fundamental tener esa capacidad. ¿Ok? Y concluimos, ¿verdad? Sinceramente, en estos tiempos que corren, si uno no tiene una herramienta como esta, realmente se quedó en el siglo XX. Que me disculpen si alguien no está de acuerdo, pero esa es mi opinión particular. Puedes utilizar de GISTOS, puedes usar hojas de cálculo, lo que tú quieras, pero necesitas tener siempre este tipo de capacidad para poder analizar la situación en cualquier momento y rápidamente tomar decisiones en base a la realidad que te están mostrando los datos. ¿Ok? Otra cosa discutible es si esos datos son un reflejo de la realidad o no. ¿Ok? Si hay sesgo o algún tipo de problemática de oportunidad, etcétera. Pero definitivamente hoy en día se necesitan tener estas herramientas en el momento en que alguien está al frente de una institución, ¿verdad? O una empresa que se dedica a este propósito de la salud pública o de servicios de salud. Además, bueno, en este momento yo creo y además con lo que van a ver ahorita, no es que no se está planteando algo utópico, ¿verdad? que requiere una inversión mayúscula y nada de eso. Degis2 es libre y gratuito. O sea, instalarlo no cuesta mayor cosa. Lo que necesitas es alguien con cierta pericia tecnológica para instalarlo y ya. Después ya uno medio se puede hasta encargar solito. Entonces, realmente es algo exigible. Entonces, si en algún momento en el futuro suyo profesional les toca y no tienen la herramienta, no tienen la institución en la que vayan a trabajar una herramienta como esta, pues ya saben que existe y que nadie les puede decir no, es que eso es muy caro y que cuesta mucho y que no sé qué. Eso es paja. Ok, vamos allá. Ahora les voy a enseñar esto en la práctica. Bueno, pues vamos a utilizar la misma plataforma que ustedes han estado usando hasta ahora. ¿De acuerdo? El usuario que tienen que utilizar para entrar en la plataforma es el mismo. Ok, pero ha cambiado algo. Los datos ya no son los que ustedes hicieron durante la práctica. Para poder ver, practicar un poquito con estas cosas necesitábamos muchos datos para que se vieran las gráficas bonitas o las tablas llenas. Y no les iba a poner yo a ustedes bastantes cosas tienen que hacer con su vida diaria y además con otras tareas de la asignatura, de las asignaturas de la maestría como para ponerse a rellenar los datos de los sets de datos que ustedes definieron. Eso no le agregaba absolutamente ningún valor a pesar de que eventualmente habría sido una posibilidad. Entonces, lo que hice fue agarrar los datos que existen de demostración de esta herramienta de HisDos y utilizarlos para que trabajemos ahora. De hecho, bueno, luego les cuento más sobre el examen. Pero lo que es el usuario y la contraseña va a ser la misma. ¿Ok? WES y con WES MSP y el numeral. Y entramos. Ustedes pueden ir entrando si quieren y haciendo cosas. Ahora la cosa no es el triste gris que veíamos, ¿verdad? Que teníamos que darle a mantenimiento para entrar a los datos. Lo primero que estamos viendo es un tablero de mandos con mapas, con gráficas, lleno de datos. ¡Qué barbaridad! Esto se ve lindo. ¿Ok? Ya, ya esto se ve de otro color, por ejemplo, otra cosa. ¿Verdad? Esto es lo que realmente uno necesita. Yo le decía al doctor Sorto el otro día me estaba, bueno, el otro día, hoy en la mañana me decía, May, ¿qué tal te está yendo con la plataforma? Porque hubo que hacer toda una gestión ahí medio complicadilla, ¿verdad? Para que nos dieran chance de que un servidor para instalar la plataforma y todo. ¿Qué tal? Pues, para mí que qué bien, porque mejor practicar con una herramienta que de verdad que no es una pantomima, ¿verdad? Que no estamos haciendo algo que se sale completamente de lo que es el enfoque del curso y así que para mí esto es súper. Ahora lo que hemos visto hasta ahora ha sido como feo. Hoy vamos a ver las cosas bonitas, ¿verdad? Entonces, lo que estamos viendo en este momento es la aplicación de tablero de mando y todo esto que estamos viendo acá son gráficas, ¿ok? Que están preconfiguradas, que alguien las hizo, estas no las he hecho yo, te lo confieso, ¿verdad? Pero vamos a hacer gráficas parecidas a estas, gráficas y mapas como estas, ¿ok? Aquí pueden ver ustedes cuando entren que ya hay bastantes tableros definidos y como puedes tener como 40.000 pues puedes buscar cosas, ¿ok? Por ejemplo, HIV, a ver si tenemos un tablero de HIV, no. Bueno, está bien, pero ya aquí están todos, ¿verdad? Pueden probarlos para que vean cómo se ven diferentes. Vamos a, por ejemplo, ver este, estábamos viendo este de prenatal, por ejemplo, este que tiene estrellita de morbilidad y mortalidad para que vean otro formato de presentación. Igual, tiene mapitas, tiene gráficas, un gráfico de radar, por ahí creo que había alguna tablita. No, bueno, la vamos a hacer nosotros. ¿Ok? Vamos a comenzar por el principio, en el mismo orden que hicimos con la presentación. ¿De acuerdo? Vamos a ver, si alguien tiene alguna duda, por favor, me para. Por favor. La aplicación que vamos a usar de entrada va a ser la de tablas pivote. ¿Ok? Vamos a usar cuatro aplicaciones. Tablas pivote, visualizador, mapas y tablero. Eventualmente se nos da chance y a lo mejor vemos la de informes, pero no funcionan muy bien, la verdad, y han sido muy superados con los tableros de mando. Ya les voy a explicar por qué. ¿De acuerdo? Comencemos con tablas pivote. Ya cargo. Hay dos formas de hacer tablas pivote. ¿Con esta aplicación que está dedicada a eso o con las tablas pivote que se pueden configurar en el visualizador de datos? Pero vamos a hacerlo en esta aplicación porque es mucho más confortable, en mi opinión. Las dos son idempotentes a priori. ¿De acuerdo? ¿Qué estamos viendo aquí? Bueno, en primer lugar, tenemos una selección de los datos que quiero mostrar, en qué periodos, qué unidades organizativas quiero utilizar. Y luego aquí, en la parte de abajo del menú, me salen todas las categorías, sets de grupos de las unidades organizativas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Si yo me tomé la molestia de categorizar los establecimientos por tipo de establecimiento, por ejemplo, aquí está, rural y urbano, mucho está en inglés porque son datos de Sierra Leona. ¿Ok? Pobrecitos los de Sierra Leona. Han tenido, acaba de salir las noticias que ha habido un accidente gravísimo ahí. Explotó un camión que estaban sacando gasolina. Se han muerto casi 100 personas. Y entonces, todas estas categorías que tenemos a nuestra disposición que a la hora de capturar los datos, pues las podemos usar. Puede que seleccionemos datos que no tengan las categorías adecuadas. ¿Ok? Y entonces el sistema va a decir, lo siento, pero esos datos no aplican para esa categoría que usted utilizó. Pero lo primero es seleccionar qué datos vamos a usar. ¿Ok? Y tenemos, nosotros hemos trabajado con los tres primeros. Los eventos y los indicadores de programa no hemos trabajado con ellos, así que no se preocupen. Pero generalmente vamos a usar indicadores, elementos de datos específicos o sets de datos que agrupan los elementos de datos. ¿Ok? Cuando yo selecciono uno de ellos, puedo escoger por los grupos de elementos de datos. ¿Ok? Y buscar. por ejemplo, atención prenatal. Aquí ya me muestra los que tienen atención prenatal, pero si es muy grande, yo puedo usar la lupita y buscar uno en particular. ¿Ok? Cuando yo tengo todos los elementos de datos, los puedo pasar con estas flechitas a la derecha para visualizarlos. Mientras están aquí, esos datos no se van a mostrar. Para que yo los muestre, tengo que pasarlos de esta manera. ¿Ok? Si uno no me interesa, lo quito así. También puedo hacerlo con un doble clic. Hago doble clic y se va. Y la flecha doble es para pasarlos todos de una vez. ¿Ok? Por ahora no voy a escoger ninguno, solo estoy haciendo un poquito show de cómo funciona la cosa. Eso es con los elementos de datos, los indicadores son iguales. Los indicadores generalmente están agrupados. Nosotros en la práctica no hicimos agrupamiento de indicadores, pero esto cuando tienes un montón de programas ya en el DEGIS 2 y por tanto 40.000 indicadores de diferentes tipos vas a agruparlos también por programa. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, quiero ver todos los indicadores de atención prenatal. Entonces, seleccionas aquí y ya te aparecen los indicadores que quieres ver. ¿Ok? Bien fácil de filtrar. Y con los sets de datos, pues sirve para ver cómo está la captura de la información. ¿De acuerdo? Ahí como nosotros cuando definíamos el set de datos decíamos cada cuánto tenía que capturarse, semanal, mensual, etcétera. Y había unos parametritos que no usamos para no entretenernos mucho, pero ahí estaban que decía que cuánto tiempo iban a tener de margen las personas para cumplir con la entrega de la información respectiva y cuánto tiempo se consideraba que la entrega iba a ser oportuna. ¿Ok? Entonces, toda esa configuración me podía a mí servir para sacar estadísticas de cómo estaba la gente metiendo la información que yo les estaba pidiendo. Pero casi nunca lo vamos a usar, salvo que estén ya metidos en una campaña de captación de datos. Ustedes normalmente van a trabajar entre indicadores y elementos de datos. ¿Ok? Estas son las dos categorías más básicas para mostrar información acá. Luego, uno suele definir en qué periodo quiere los datos. Va a depender mucho del tipo de periodo en el que nosotros planificamos captar la información. Pero Degis2 es muy inteligente en el sentido de que si yo decidí utilizar datos de captura semanal y de repente pongo un mes, él va a hacer la suma. ¿De acuerdo? Y nosotros habíamos configurado en cada elemento de datos cuál va a ser la función de agregación que se va a usar con este elemento de datos y nosotros ponemos suma, casi siempre ponemos suma, porque es lo habitual. Entonces, si ese elemento de datos va a ser visualizado en un periodo superior, más amplio al elemento de datos, al periodo con lo que yo capturé, él me va a hacer la agregación y va a hacer la suma. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo escoger todas estas opciones para hacer ese filtrado por tiempo. Y llegamos a las unidades organizativas. Siempre, casi siempre, en salud pública definitivamente vamos a querer ver la información dividida o categorizada en función de los establecimientos, de los municipios a los que pertenecen los establecimientos, departamentos, etcétera, etcétera. Yo puedo seleccionar en particular uno que me interese o dos. Puedo pulsar la tecla control para seleccionar al mismo tiempo varios, ¿ok? Con el control. Aquí los estoy quitando. Esto es seleccionar una o varias. Por ejemplo, para seleccionar un establecimiento en particular, aquí estaría seleccionando ese establecimiento, ¿ok? Probablemente eso es muy aburrido. Imagínense seleccionar todo establecimiento uno por uno para ver todos los establecimientos del país. No me interesa. Entonces, siempre acuérdense que yo puedo irme, un momentito, porque se quedó así aquí. En esta tuerquecita que se ha quedado un poco oculta aquí y seleccionar por niveles, ¿ok? Eso sí pude traducirlo. Una información viene por distrito, por municipio y tal. Entonces, digo, no, quiero seleccionar el nivel departamental, ¿ok? Y ya no tengo que ir seleccionando el departamento por departamento. El solito lo hace, ¿de acuerdo? O también puedo hacerlo por los grupos. Si se acuerdan, nosotros habíamos definido diferentes formas de agrupamiento rural, urbana, del Ministerio de Salud, del Seguro Social, el sector privado, sector público, aquí me aparecería todo eso para hacer una de un solo atarrayazo la selección de los establecimientos que yo necesito ver, ¿ok? Y por último, lo que les contaba, pues las diferentes categorías con las cuales yo quiero hacer filtrado o quiero hacer selección en función del tipo de persona, por ejemplo, género, hombre, mujer, funciona de la misma manera, yo quiero que me ponga todo y lo puedo hacer así, ¿de acuerdo? Eso es todo lo que yo necesito para preparar una tabla dinámica, ¿ok? Una tabla pivote. Vamos a hacer un ejemplito. ¿Qué datos voy a querer? Por ejemplo, puedo seleccionar, me voy a ir por elementos de datos, vamos a seleccionar BBIH y voy a agarrar este. New Care significa ingresos en el programa de BBIH, ¿ok? Esos datos quiero. Le voy a dar actualizar a ver qué pasa. Cuando yo quiero mostrar los datos solo le doy actualizar, ¿ok? Si he cambiado alguna cosa en los filtrados, lo que sea, siempre pulso actualizar. Y bueno, qué chivo, mira, ya tengo en función del periodo porque yo tenía como periodos preseleccionados últimos 12 meses, entonces él está agarrando los últimos 12 meses, correcto, muy bien. Y me está mostrando unos datos, ¿los datos de quién? Ah, bueno, es que por por defecto siempre va a estar seleccionado el nivel raíz, ¿ok? En este caso Sierra Leona. Bueno, quiero, el periodo me parece bien, está bien, lo voy a dejar en meses, pero quiero que me lo muestres de otra manera, quiero que me lo muestres por nivel departamental, ¿ok? chévere, ya lo tengo así, vamos a actualizar, por ahora no lo estoy viendo, ya van a ver por qué, y seleccionemos que quiero verlos por tipo de establecimiento, facility type, todos los establecimientos posibles, actualicemos esto, ya está metiendo segregado por el tipo de establecimiento, ¿ok? en columnas, ahora veremos cómo cambiar eso, eventualmente también me puede interesar que estas cantidad de personas que están ingresando en el programa de VIH, me los clasifique por edades, que en el programa de VIH tiene una categoría especial, HIV, Age, entonces las voy a poner todas, ¿ok? Otra categoría y lo doy actualizar, como ven, por defecto lo que va haciendo es metiéndole niveles a las columnas, ¿sí? Puede ser que esto así no me interese y me interese mejor hacerlo de otra manera, bueno, podemos cambiar el diseño de esta tabla en el botón de diseño, ¿ok? Vamos a pulsar en el botón de diseño y vamos a cambiar un poco las cosas, por ejemplo, me interesa que en las filas estén las unidades organizacionales, ¿sí? Y me interesa que en las columnas están los datos, pero está la edad, pero me interesa que los datos estén aquí en medio, mejor, ¿ok? Y las filas voy a poner después de los periodos el tipo de establecimiento y las unidades organizacionales que en este caso serán a nivel departamental me las ponga acá, ¿ok? Y ahora vamos a ver eso, ¿sí? Sí, eso está bien, ponme las primeras, a ver qué tal se mira eso, muy bien, vamos a ver una cosa, me gustaría que esto estuviera pero dividido por las unidades departamentales, vamos allá, select level, departamental, eso es, fíjense qué pedazo de tabla acabo de tirar en dos patadas, he podido poner nivel departamental en la columna, la primera parte de la columna, en la parte de arriba y luego los datos, esto lo puedo poner aquí arriba o abajo y no pasa nada, ¿vale? Siempre va a dejarlo así, pero queda feo porque siempre me pone el el nombre del elemento de datos repetido un montón de veces, entonces no tiene mayor chiste, eso lo puedo poner arriba o abajo, lo que sí me interesa ¿ok? Normalmente es así, los datos arriba del todo y que me vaya segregando por periodo y por hospital, ¿ok? ahora vamos a ver algunas opciones interesantes que pueden valer la pena, en el menú de opciones yo puedo activar mostrar totales, quito de aquí, actualizar, cuando yo muestro los totales en la parte de abajo de la tabla aparece el total por columna, voy a cambiar un momentito el cosito este, en la parte de arriba ¿ok? y en la parte final el total por fila, voy a activar los subtotales que también son interesantes, bien, en este momento el único problema es que veo que no me está haciendo el cálculo del subtotal como yo quiero, que a mí me gustaría hacer el cálculo subtotal por unidad organizacional, vamos a cambiar esto así, vamos a poner las unidades así, correcto, así me interesa, ¿ok? al final de cuentas esto se trata de andar jugando un rato hasta que las cosas responden a mi objetivo ¿verdad? en este caso a mí lo que me interesa es tener como subtotales a nivel de columna por cada uno de los departamentos y dividido por tipo de establecimiento que atiende ¿ok? y así tenemos una tabla chula, una vez que uno tiene una tabla ya lista configurada al gusto si yo me voy de acá pierdo este esfuerzo que acabo de hacer entonces es muy importante que ustedes le pongan un título ¿ok? y le agreguen como un favorito ¿ok? le pueden dar ahora mismo guardar guardar como hará lo mismo le voy a poner un nombre le voy a guardar y me va a decir cómo se va a llamar tabla dinámica de VIH sí y guardar listo ya tenemos una tabla dinámica guardada yo puedo acceder a todas esas tablas que guardé anteriormente le doy a abrir aquí hay muchas muchas que están ya prefabricadas o prehechas por los datos de demostración la que yo hice se llama VIH y aquí está ¿ok? de esa manera yo guardo todas las visualizaciones que me interesan por supuesto yo les ruego que le echen un vistazo a algunas de las que ya están hechas por ejemplo esta porque la verdad es que cumplen con muchos requisitos tarda un retorno en calcular por supuesto ¿verdad? vamos a ver qué logro hacer 1136 listo tengo una tabla dinámica del programa de atención prenatal ¿ok? coberturas etcétera 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 chévere entonces recuerden ¿ok? una vez que uno ya tiene configurada la tabla la guarda y hay algo también bien importante en este mismo menú cuando ya tienes guardada una tabla puedes hacer varias cosas puedes obtener un enlace para compartirlo o puedes compartirlo con otros usuarios dentro de la misma plataforma esto lo vamos a ver también con las gráficas y escribir una interpretación esto es crítico y una de las cosas más buenas que tiene de GIS2 las tablas por sí mismas las gráficas por sí mismas eventualmente pueden interpretarse de muchas maneras entonces de GIS2 tiene todo un sistema de interpretaciones que podemos usar ¿de acuerdo? pero vamos a hacer vamos a poner interpretación a la tabla nuestra a la de VIH la cargo y le voy a poner otra interpretación por aquí muy bien compartir aquí puedo como etiquetar a otros usuarios si me interesa listo ya tengo la interpretación eso nos va a interesar después cuando queramos utilizar esta tabla pivote en nuestro tablero de mando ya van a ver después ¿alguna dudilla con respecto a cómo se genera una tabla dinámica? ¿sí? ¿no? Carlos bueno yo solo una consulta yo estaba leyendo un poco de GIS2 y verdad que por ejemplo nosotros que con Vicky trabajamos en la universidad ¿se podría utilizar verdad para este tipo de datos también según veía para todo es que a ver GIS2 es una herramienta que se ha hecho porque el sector salud definitivamente tenía una demanda específica de herramientas para capturar la información y para procesarla sin que eso complicara mucho la vida a personas que están ya de partida muy ocupadas en su labor profesional como técnicos epidemiólogos como responsables de programas planificadores y bueno tomadores de decisiones a nivel viceministerial o ministerial ¿ok? pero es una herramienta genérica absolutamente todo depende si tú agarras y en comunidades organizacionales pones escuelas y después sobre las escuelas facultades y sobre las facultades la propia universidad y haces campañas de captura o incluso lo puedes pegar con el sistema académico y demás ¿tienes una herramienta de tablero de mandos para la U? por supuesto que sí excelente gracias Carlos sí sí definitivamente y en este caso además mira para la U ya está instalada en este servidor yo me comprometí con la gente de informática en hacer un manual de instalación y lo hice o sea no es que digas tú hey y alguien va a tener que ponerse a invertar el agua tibia de cómo se instala no 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 yo ya les hice el manual de cómo se instala esta herramienta tiene algunas triquiñuelas ok la verdad no no fue así como ah pues agarro el manual que ellos publicaron en la web y lo sigo punto por punto y funciona no no hay algunas triquiñuelas que ellos dan por sentadas que la gente lo sabe y no es tan sencillo pero yo ya lo eso ya lo documenté así que no hay ningún problema ellos pueden replicar esta instalación ya ponerla linda y utilizar la herramienta sin problema pues ok bueno tabla dinámica superada si lo que yo necesito que ustedes hagan durante esta semana se lo digo desde ya es que jueguen así literalmente jueguen con la herramienta púyenle todos los botones que para eso está si gustan no no modifiquen las que ya están si no quieren pero no importa ok pueden hacer con ellas lo que les dé la real gana la idea es que ustedes sin pena sin miedo hagan sus propias tablas con la información que ya está si tienen ganas también pueden agregarle ustedes otras unidades organizacionales como las que ya habían hecho otros elementos de datos y hacer sus propias pruebas pero la idea es que ustedes practiquen como se hacen diferentes tablas como estas que estamos viendo porque en el examen que vamos a hacer la sábado que viene lo que se pretenderá hacer es yo les voy a decir vaya usted Stephanie va a ser la responsable de el programa de salud X uno de estos que aparecen por acá ok en el departamento Y y necesitamos hacer un tablero de mando que muestre una tabla dinámica que tenga esto, esto, esto y esto una gráfica de tipo pastel con esto, esto y esto una gráfica de tipo lineal con esto y esto y esto ok y un mapita que tenga esta cosa ese va a ser el examen y no nos puede dar un ejemplo de eso si bueno de hecho lo que lo que estoy haciendo lo que estoy haciendo ahorita es precisamente ejemplificando como se hacen ese tipo de tablas va a ser muy sencillo ok muy sencillo si gustan yo les puedo les puedo hacer como un ejemplo concreto inventado que no se va a parecer a lo que yo les voy a pedir a cada uno de ustedes y que ustedes intenten resolverlo de manera completamente voluntaria durante la semana de acuerdo yo les publico ese caso casi idéntico el día lunes para que ustedes intenten replicar hacerlo y si tienen algún problema pues me dice pero les garantizo que van que vamos a hacer un tablero de mandos con una tabla dinámica y con una gráfica y con no sé qué lo hacen en 15 minutos de verdad porque es muy fácil adelante solamente como para como son una serie de pasos de repente no se puede olvidar entonces podríamos recapitular los pasos en el orden que usted fue haciéndolos hasta donde estamos ahorita para poder hacer hacer como este ejercicio claro que haríamos el sábado claro con muchísimo gusto mucho gusto hagamos una nueva empezamos de cero ok vamos a seleccionar en primer lugar qué datos quiero ver punto número uno qué datos quiero ver voy a buscar un elemento de datos lo puedo buscar por el programa que me interesa ah que me interesa prenatal pues selecciono prenatal ok en este caso cuando yo selecciono el programa pues solo muestran los elementos de datos que pertenecen a ese programa a esa categoría de elementos de datos más bien a ese grupo de elementos de datos para decirlo en lenguaje de GIS2 que quiero un indicador selecciono un indicador busco el grupo de indicadores y selecciono el indicador uno o varios porque no solamente me tengo que quedar con un dato vamos a seleccionar en este caso el indicador de cobertura y el indicador este de IPT y los voy a pasar los dos si quiero seleccionar varios al mismo tiempo puedo hacerlo con el control o puedo seleccionar primero uno lo paso y después el otro y lo paso ok en este momento ya seleccioné los datos que quiero ver si hasta ahí todo bien perfecto después selecciono que periodo quiero utilizar de cuando a cuando y selecciono los últimos 12 meses los últimos las últimas cuatro semanas etcétera por ejemplo vamos a seleccionar puedo seleccionar varios igual verdad en este caso voy a decir las últimas 52 semanas puedo hacer una preselección acá y puedo seleccionar año anterior año siguiente ok yo no les voy a pedir que se entretengan con eso porque es absurdo voy a decir que lo dejen en los últimos seis meses alguna cosa de las que están aquí para no perder el tiempo ok chévere y ahora vamos a seleccionar las unidades organizativas que es como lo quiero ver por nivel departamental no va a ser porque yo les voy a decir a cada uno de ustedes que cuál es el departamento al cual yo necesito que ustedes se se enfoquen entonces por ejemplo voy a decir que quiero el nivel municipal y voy a eliminar el departamental con el control ok quiero el nivel municipal y voy a seleccionar por ejemplo de Toncolili selecciono Toncolili nivel municipal de acuerdo yo podría haber seleccionado las unidades organizativas directamente de ese departamento pero sale más fácil por niveles que ponga municipio y selecciono el departamento que quiero ok hasta ahí va a llegar la cosa muy bien vamos a darle a actualizar a ver que muestra y no tiene datos así pasa cuando no tenemos datos a nivel semanal ok veamos si por meses lo tiene a lo mejor no yo obviamente lo que le pide a cada uno de ustedes me voy a asegurar de que hay datos ok para que no se encuentren ahí con una tabla vacía y alguien se quiera cortar las venas porque creen que no lo han hecho bien no no yo les voy a hacer las cosas para que uno vaya y obtenga lo que necesita sin problema ven a nivel mensual si tiene ¿qué es lo que está pasando ahí? bueno pues esos datos de atención prenatal quien diseñó la captura dijo que se recogerían a nivel mensual si yo los quiero distribuir en semanas no puedo porque no puedo dividir homogénea sería falso dividir entre cuatro o entre tres un mes asignándole la misma cantidad cada semana eso sería ficticio entonces él me va a mostrar solamente agregando hacia arriba no hacia abajo o no dividiendo él puede agregar no puede dividir ok como es lógico chévere en este caso ya tengo la tabla preformada pero no no es como a mí me gustaría verla lo siguiente que a mí me gustaría es cambiar el diseño y decirle ah no mira yo necesito que los niveles organizacionales no me los pongas como filtro o sea que no me los pongas aquí arriba sino que pasen a formar parte de la división de la tabla ok entonces me voy al diseño agarro los niveles organizacionales y los meto acá para que me divida las columnas por los municipios que forman parte de ese departamento que seleccioné he de actualizar y ahí está el primer indicador el segundo indicador divididos por los municipios que pertenecen a mi provincia o departamento ah pero es que sí que feo me gustaría ver los totales entonces me voy a opciones le digo dame los totales por columnas y por filas ok aquí me saca el total para los dos si ah pero es que me gustaría esto de otra manera un poquito vamos a hacer esto voy a poner las unidades organizaciones por arriba ok veo las columnas de otra manera esto es una cuestión de ir jugando para ver como me interesa quiero ver los subtotales de columna ok para que me los muestre bonitos tengo que volver a cambiar el diseño en los datos arriba ahí está que lo active o no lo active ah lo que pasa es que así estamos correcto ahora sí así esto es lo que yo voy a tener que hacer ¿alguna dudilla con eso Alexandra? pues según mis apuntes primero entramos a datos seleccionamos ya sea el de parental o el que usted puso vamos a ir después a grupo de elementos de datos ¿verdad? después busco un indicador o dos indicadoras una vez ya seleccionados los datos luego ponemos el periodo que queremos mostrar luego nos vamos a las unidades organizativas y seleccionamos ya sea nivel municipal que es el ejemplo que nos puso correcto y de ahí nos vamos de aquí para que aparezca eso diseño y opciones para jugar con nuestros tales correcto eventualmente te voy a decir bueno necesito que saquemos también por ejemplo alguna categoría de si es atención rural urbana yo me voy aquí a la categoría le digo que me muestre dividido los datos entre el rural y urbano voy a actualizar y digo ah pero no no me gusta así me gustaría que el rural y urbano esté en las filas le doy al diseño le digo que me lo ponga ahí en filas y aquí ya veo dividido mi municipio por rural y urbanos claro que pasa que esta provincia pues solo tiene en algunos casos tiene todo urbano y en otros casos pues tendrá todo rural ok pero eso es todo lo más que yo le puedo hacer agarrar una categoría de mis datos y agregarla a las filas o a las columnas hasta ahí llegaría ok muy bien eso es con respecto a tablas dinámicas recuerden siempre después de que uno ya logra la tabla dinámica le vamos a poner el nombre que yo les diga que tienen que poner le van a dar a guardar como pueden ver todavía no aparece lo de la interpretación acá hasta que yo no guardo la tabla no se activa la interpretación las interpretaciones son sobre tablas que estén guardadas previamente entonces yo les voy a decir llamen a la tabla dinámica de tal manera y escriban una interpretación sobre la misma pueden ponerle pepito no me interesa eso porque aquí lo que estamos haciendo es comprobando que manejan la aplicación o el concepto de agregar una interpretación a la tabla no la interpretación por sí misma ok entonces pueden poner cualquier texto escriben la interpretación y se acabó con la tabla dinámica lista ok muy bien ahora les voy a enseñar cómo se hace una grafiquita entonces voy aquí a inicio y voy a seleccionar la aplicación del visualizador esta que tiene un fondito verde con una gráfica ok tiene exactamente la misma lógica por eso no me he preocupado mucho en gastar tiempo explicándoles cómo funciona de la misma manera que antes solo que aquí está más explícito no tengo que pulsar un botoncito yo tengo los datos que quiero ver qué periodo voy a seleccionar la unidad organizativa a la cual pertenecen esos datos que yo voy a querer verla dividida a través de esas unidades y como dimensiones pues las mismas categorías que yo tenía en el otro lado ok y voy a agarrar y voy a poner como series los datos que necesito y puedo intercambiar las categorías o los filtros en función del tipo de gráfico que quiero ok vamos a hacer algún ejemplo esto es súper facilísimo por ejemplo voy a poner como datos le voy a hacer clic aquí le hago clic y me aparecen todos los indicadores que son este simbolito así como de raíz cuadrada aunque puedo seleccionar de la misma manera que antes indicadores elementos de datos y todo lo demás igualito no quiero solamente elementos de datos en este momento ok chévere qué elementos de datos quieres visualizar la lógica de las flechitas dobles o simples es la misma ok y también yo puedo agarrarlas haciéndole clic doble clic perdón puedo seleccionar varios con el control y mandarlas con la flecha o puedo seleccionar puedo hacer con la doble flecha todos ok en este caso bueno pues he agregado todo lo que son visitas de atención prenatal ok listo miren él solito ya me presentó una gráfica en la que me está poniendo por una serie por cada uno de los datos que yo seleccioné en categorías es decir el eje X estoy viendo que me ha puesto periodos mensuales yo puedo cambiarlo solo le hago clic acá y puedo ver que tengo como periodo seleccionado los últimos 12 meses puedo seleccionar aquí por semanas por años ok o un periodo fijo de acuerdo yo no voy a complicar con eso lo que yo les pida será eso últimos 12 meses últimas semanas o así ok muy bien eso es para las categorías y ahora por ejemplo qué unidades organizativas en este momento estamos viendo a nivel país por eso pone Sierra Leona verdad voy a hacer otra cosa les voy a decir no Sierra Leona no aquí puedo seleccionar igual un nivel completo quiero que de Toncolili me muestres los datos solamente del municipio de este que no sabría decirlo y de este Café Simira ok listo ya me filtró por estos dos municipios ok las sumas corresponden a esos dos municipios de acuerdo algo bonito que tiene es que yo puedo desactivar y activar un eje en caliente por ejemplo digo no me interesa quitar en un momento la cuarta entonces le doy click y el desaparece lo activo de nuevo así esto es para que sepan que tiene eso pero lo más divertido aquí es hacer algún tipo de mejora de esta herramienta por ejemplo yo puedo decir que me muestre líneas de tendencia ¿de qué tipo? esta lo es y le voy a decir mira la meta va a ser por lo menos llegar a 300 meta de atención y la línea base mínimo va a tener que ser 40 ok miren lo que ha hecho en dos patadas me ha creado una línea de tendencia por cada una de las series de ese tipo si yo le pongo lineal pues me tiro una línea y me ha agregado estas dos líneas la meta de atención y el mínimo de atención ok para que yo pueda ver en la visualización esos datos con esas opciones agregadas otra cosa interesante que puedo hacer supongan que ya no quiero ver estas líneas como columnas vamos a cambiar y le vamos a ver como líneas le doy a actualizar ven que chivo en dos patadas cambié de columnas a líneas en un momento ah pero es que resulta que me ven este de aquí abajo pues me gustaría verlo de otra manera bueno voy a opciones y fíjense lo que puedo hacer en series yo puedo decidir que cualquiera de estos datos en vez de aparecer como línea me aparezca como columna y también puedo agregarle que cada uno de ellos se presente en un eje diferente en este caso por ejemplo voy a decir no es que la cuarta son muy poquitas entonces lo voy a poner como columnas y además me va a agregar un eje diferente o el segundo eje le voy a dar actualizar ven como se mira ahora tengo tres series en líneas y la cuarta serie en columnas pero se aplica a una escala diferente el eje 2 tiene una escala apropiada para poder visualizar estos datos que son chiquititos y la primera escala pues se está usando para las otras tres series ok todo eso se hace aquí en series super fácil no es como excel donde uno tiene que realmente arremangarse para poder hacer esto eso es lo máximo que yo les voy a pedir bueno otra cosa interesante es cuando yo quiero hacer valores acumulados ok voy a quitar esto de las series para que ustedes lo vean mejor volvamos al principio en vez de mostrar esto así lo voy a lo voy a mostrar como áreas o como como columnas lo voy a actualizar y esto volvió como al principio si yo aquí en opciones digo que me acumule lo que va a hacer es ir sumando los valores respecto al tiempo ok valores acumulados eso suele ser suele ser algo que se utiliza muy a muy a menudo cuando yo lo que quiero es ver como va incrementándose de manera progresiva en el tiempo pero acumulándose los valores dejémoslo como estaba ah no me interesa ver que en vez de mostrarme las columnas a la par unas de otras me las apile ok columna apilada queda bien bonito también si entonces así voy generando gráficas de todos de todos los tipos durante la semana les voy a pedir que prueben hacer diferentes gráficas sin pena ok pueden ver que hasta ahora yo he utilizado gráficas que necesitaban filtro necesitaban serie ok categoría serie y filtro si yo escojo la gráfica de tipo pastel y la voy a actualizar desaparece la categoría y aquí no tiene sentido por mes él me va a hacer el apilamiento o la suma para todos los meses ok últimos 12 meses si yo pulso en una de las secciones me la destaca me la deja bonita ok de nuevo cuando yo ya tengo la gráfica como a mí me gusta me voy a fichero y la guardo en el caso de la tabla dinámica era favorito aquí se llama fichero pero es el mismo concepto la guardo atención prenatal ok la guardo y una vez que la he guardado ya puedo hacer exactamente lo mismo que antes de compartirla o obtener un enlace en este caso la interpretación de la gráfica no está en este menú sino que está en esta columna que pone interpretaciones le vamos a agregar una interpretación le puedo poner hasta emojis aquí poner un emoji y la guardo ok así es como hago las gráficas ustedes practiquen prueben yo lo que les voy a pedir para el examen es algo súper simple de hecho les voy a decir quiero que se saque una gráfica que tenga tal periodo que tenga tal unidades organizativas entonces lo van a hacer clic aquí clic aquí clic aquí y clic clic y se genera la gráfica con tales opciones y ya está no tienen que acordarse de nada solo ir siguiendo las instrucciones de acuerdo muy bien siguiente aplicación mapas aquí no nos vamos a entretener mucho porque la verdad es que tiene todo un tema ¿verdad? en este lado de acá cuando yo hago mapas voy a ir acumulando las capas que les dije que los mapas tenían en este momento pues uno selecciona lo que tiene como capa base y aquí puedo seleccionar de hecho la opacidad si la quiero más clarito o no ¿sí? como todo está con datos de Sierra Leona pues normalmente voy a hacer zoom a Sierra Leona Sierra Leona ¿ok? si quiero agregar una capa le voy a dar a este botoncito más y aquí tenemos mapas o capas de todos los tipos luego normal es utilizar capas temáticas o capas de establecimientos ¿ok? vamos a usar una capa temática y selecciono ¿de qué? de lo mismo de siempre ¿indicadores elementos de datos o qué? quiero utilizar un indicador ¿vale? ¿de qué indicador? ¿qué grupo? de atención prenatal ¿qué indicador? cobertura ¿ok? perfecto ¿qué periodo? últimos 12 meses aquí es algo bien chivo lo vamos a dejar así como simple pero van a ver una cosa bonita ¿ok? agregar la capa ¿ok? él ya me ha pintado todos los departamentos de Sierra Leona y ha hecho una clasificación en función de la cantidad del indicador ¿ok? veamos una cosa interesante si yo le doy aquí a los tres puntillos puedo editar y voy a cambiar el periodo y lo voy a poner como timeline esto es genial porque lo que me hace ahora es ponerme los meses los últimos 12 meses y yo puedo ir viendo cómo han cambiado cada uno de los meses en ese indicador en particular o le puedo dar play si le doy play él me va cambiando paulatinamente para que yo en un solo vistazo pueda ir viendo cómo una campaña en particular ha estado funcionando por ejemplo eso suele ser muy interesante a nivel epidemiológico o a nivel de vacunación que yo voy a ir viendo cómo poco a poco se va cumpliendo con la meta ¿ok? y donde se están quedando algunas regiones pues sin sin estar aplicándose agreguemos una capa de establecimientos ¿ok? ¿qué es lo que quiere? una capa de establecimientos de no toda Sierra Leona no solo de este municipio ¿ok? ¿y qué es el de grupos? el tipo de facilidad listo por ahí me las ha pintado ¿ok? quiero ver voy a deshabilitar esta capa bueno no lo veo vamos a escoger otro ¿qué unidad organizativa? todo dale ah pues no tiene los datos ni modo en esto no nos vamos a complicar ¿vale? para el examen solo les quiero mostrar que uno puede puede poner el tipo de establecimientos que hay o a lo mejor es que lo he puesto yo algo nivel municipal no de establecimiento eso es ¿ok? eso es ahora sí tenía que seleccionarle eso para que me lo mostrara ¿de acuerdo? hoy sí la voy a ver bien que bonito bien que bonito como pueden ver las capas están una encima de otra por debajo veo el mapa después veo la los datos de cobertura y luego veo los establecimientos que corresponden ¿ok? muy bien una vez que uno ya tiene definido el mapa de la misma manera que antes lo puedo guardar y después de guardarlo puedo agregarlo en una interpretación misma lógica ¿ok? listo la última que me interesa que veamos un poquito más en detalle que los mapitas es el tablero que es la aplicación que estábamos viendo al principio que es la que de hecho es la aplicación que se abre por defecto ¿ok? yo les voy a pedir que creen un tablero para ustedes aquí ya hay unos tableros hechos pero voy a crear un tablero que se llame vista rápida de zona toncolili ¿ok? y puedo buscar los objetos que yo quiero mostrar si se acuerdan yo tenía una tabla dinámica y la había llamado VIH solo busco el nombre de la tabla que yo le puse ¿ok? y él automáticamente la agrega APN gráfica de APN la voy a insertar ok listo estoy estoy en el en el en el modo de edición del tablero la he puesto dos veces me he equivocado la puedo mover ¿ok? me interesa ver esas dos cosas al mismo tiempo puedo configurar un filtro en particular de una vez ¿ok? pero lo voy a dejar así para que la persona lo pueda utilizar y puedo poner una descripción ¿ok? en este momento acabo de crear el tablero le doy a guardar cambios y me lo tiene seleccionado le puedo decir porfa enséñame interpretaciones de esta tabla y aquí está la interpretación que yo le di a esta gráfica agregamos la interpretación de la tabla ¿sí? ahora agreguemos un filtro sácame solamente la información de Tom Colilly confirmar automáticamente automáticamente le metió el filtro a todos los elementos que yo puse en el tablero ¿qué tal eso? en dos patadas y eso es lo que ustedes van a tener que hacer en el examen un par de gráficas una tabla y listo un mapa de los que ya están ahí prefabricados y aquí tenemos el tablero le van a poner el nombre que yo les pida y listo ya cumplieron con el examen todo el mundo va a sacarse un 10 absolutamente ¿sí? ¿alguna dudilla? ¿cómo lo vieron? la verdad es que jugar con una herramienta como esta es de lujo ¿verdad? rapidísimamente puedes hacer cosas verdaderamente plantosísimas súper potentes para tomar decisiones definitivamente al gusto si esto no quedó como a ustedes le gustan acuérdense que pueden darle aquí a editar ¿ok? por ejemplo digo esta tabla no está quedando muy bien está quedando un poco pequeña aquí tienen la esquinita la pueden tirar un poco más ¿sí? y ajustarla otras cosas que se pueden insertar en el tablero yo les he enseñado que aquí están las visualizaciones que son las gráficas ¿verdad? los mapas pero aquí abajito del todo uno puede agregarle textos ¿sí? un poco más pequeño guardar y ponerlo todo lo chulo que uno quiere ¿sí? a partir de las gráficas de las tablas de las mapas que yo digo generando y le puedo agregar objetitos le puedo poner espaciadores etcétera como ven el filtro que yo agregué aquí está ¿ok? si yo lo elimino vuelve otra vez a todo el país ¿sí? puedo utilizar como filtro periodos unidades organizativas y todas y todas las categorías que yo tenía anteriormente de una vez y si ese es el tablero que a mí más me gusta o que yo quiero que salga por defecto le puedo poner una estrellita aquí yo había puesto este de morbilidad y mortalidad porque me gustaba pero bueno ¿sí? cada uno cada uno cada una de ustedes tendrá que hacer un tablero con este tipo de elementos adentro entonces la idea es que en esta semana pues ustedes practiquen con la herramienta y pregunten cualquier duda por supuesto ¿sí? y lo que acordamos el día lunes por la tarde noche yo les pongo un caso idéntico o casi idéntico a lo que ustedes van a tener que trabajar para el día del examen para que no les agarre de sorpresa ¿ok? en ese sentido no hay problema y lo intentan hacer y si se traban o cualquier cosa pues igual que con la tarea la semana anterior pues yo les voy ayudando a cada uno individualmente ¿sí? dudas o si no hasta aquí quedamos Carlos una pregunta para el examen para el examen de la siguiente semana siempre vamos a tener así como la vez anterior uno de parte teórica y lo que usted nos va a dejar o va a ser de una sola vez nos conectamos ah ok de una vez nos conectamos estamos aquí todos juntos juntas ¿verdad? y ustedes entran a la plataforma y hacen el trabajo puro práctico y ya está es que en esta unidad que de teoría no hay mucho que preguntar ni saber ¿verdad? a lo mejor quizá lo que hablamos la semana pasada de los flujos de información y eso pero no vale mucho la pena entretenerse con eso es más divertido hacer un examen práctico hola Carlos hola adelante una consulta este el examen parcial va a ser de lo que hemos visto este día de lo que nos has explicado ¿verdad? sí ok de acuerdo gracias ¿alguna preguntita más? ¿todo bien? una pregunta adelante Alexandra si tuviéramos el acceso más adelante a esta plataforma yo quiero yo quisiera descargar esta información cuando yo tengo un conjunto de datos hago este dashboard lo puedo descargar a PDF sí señora buena pregunta muchas gracias por decirlo ¿qué puedo hacer yo para poder exportar este tablero? porque al final de cuentas eso es lo que uno va buscando ¿verdad? no solamente verlo en caliente sino poderlo exportar le damos al botoncito de más y le damos a imprimir ¿ok? yo puedo elegir ahora vamos a ver qué es lo que pasa todo el tablero o un objeto ya un objeto separado por cada página vamos a darle diseño del tablero él va a intentar componer en las páginas todas las gráficas ¿ok? y una vez que ya tienes esto seleccionado al darle a imprimir puedo guardarlo como PDF y ya tengo mi informe listo dos toques le doy a guardar y ya se genera el PDF y se acabó gracias con mucho gusto facilísimo ¿verdad? o sea no hay que hacer la mayor cosa veamos cómo se mira impreso en un objeto por página no lo he probado la verdad a ver ah pues así chévere y la tabla claro hay que hacer algunos ajustillos ahí para que quepan todos los datos y las tablas son muy grandes pero funciona ¿alguna dudilla más? ¿no? bueno solamente quiero mostrarles aquí arriba en la parte de arriba obviamente aquí estamos compartiendo un usuario pero en la vida real no es así en la vida real cada persona en función de su rol tiene derechos de acceso a determinados niveles o a determinadas aplicaciones que ustedes tienen full acceso a todo y como tenemos cada quien individualmente un usuario pues yo puedo mandar mensajes ¿de acuerdo? la mensajería es como cualquier gestor de correo electrónico y también tenemos un modo para ver todas las interpretaciones que van haciéndose a los diferentes gráficos o mapas ¿ok? aquí está por ejemplo la interpretación que yo hice hace un momentito ¿sí? lo puedo buscarla también por acá o puedo buscar por autor sin ningún problema ¿quién lo hizo? lo que es search ok y me saca las las cosas que yo he ido haciendo bueno en este caso no me sacó la que yo quería es que hay varios UEs por ahí varias cosas por eso me saco eso en fin entonces uno cuando ya tiene el sistema ya en grande ¿verdad? implementado definitivamente las interpretaciones que se le den a las cosas pues van a ser cada vez más importantes aquí por aquí sistemas sí aquí están las dos interpretaciones hola ¿qué tal? y el hola con el emoji listo compis hasta aquí quedamos lo dicho si tienen algún problema alguna duda durante la semana me escriben ¿ok? con mucho gusto estoy pendiente gracias Carlos un placer que tengamos provecho gracias Carlos hasta luego gracias buen día Carlos buen día chao